Es tan bonito y a veces inexplicable, ¿verdad? Cómo llega uno a enamorarse de una persona. Aquí estamos, yo todavía la quiero como la primera vez. Nos hemos apoyado, nos hemos ayudado en todo lo que se nos presenta. Tenemos cinco hijos, 18 nietos y seis bisnietos. Tener una familia grande, numerosa, cuando ellos se reúnen, nos da una alegría que es inexplicable, hasta que se les ensancha el corazón. Mis filosofías en cómo trato a mis pacientes son de verdaderamente tratar de conocerlos, saber algo de su vida, conocerlos a un nivel personal. La doctora Sánchez Padilla, ella nos ha dado un servicio muy bueno y nos ha brindado mucho, mucho amor. Nos da la confianza para decirle todos los problemitas que llevemos. Y gracias a ella, afortunadamente nos ha detectado problemas que hemos tenido. La doctora Sánchez Padilla nos ha motivado para que nos hagamos los chequeos periódicamente. A mí me detectaron cáncer a una etapa temprana. Dentro de la comunidad hispana, el cáncer del colon es el segundo cáncer más diagnosticado. Cuando le dijeron que tenía cáncer, de pronto pues sí, se me salieron las lágrimas. Yo me preocupé mucho. Dos años después de mi esposo, yo me hice un estudio y también me avisaron que había salido con cáncer en el colo. Cuando uno oye hablar de cáncer, siente que es la muerte. Siente uno que es el fin de su vida. Se agarra uno de donde puede para llenarse de valor. Afortunadamente, en Kaiser Permanente siempre hemos encontrado la ayuda que hemos necesitado. En sus fases pre- y entre-postoperatorias, el cáncer de colon es un buen ejemplo del equipo de cuidados integrado que ofrecemos aquí en Kaiser Permanente. Cada equipo está formado por especialistas. Nosotros podemos tratar el cáncer en cada una de sus etapas. Y como nos trataron en los momentos más difíciles que nos encontrábamos con la enfermedad, para mí me ha sido muy maravilloso. A Miguel y Paula les extrajimos unos 30 centímetros del colon. Por suerte, en Miguel y Paula logramos detectar temprano tumor, extirparlo y están curados. Este caso de los señores Rodríguez es un excelente ejemplo de que cuando uno hace sus chequeos a tiempo, uno puede tener mejor resultado de sus tratamientos. Después de la atención, después del problema de cáncer que tuve yo, ve uno, en mi caso, la vida de otra forma. Piensa uno ya, la vida me dio otra oportunidad para estar acá. Con quien platicamos y tocamos este tema, también les decimos que no pierdan la oportunidad. Entonces, debemos de estarnos checando. Ellos hoy día están libres de cáncer y su pronóstico es muy bueno. Sé que en el momento que necesitemos atención médica, Kaiser Permanente va a estar para nosotros. Gracias. 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 Gracias.